Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Fondón, soy nutricionista del programa de promoción de la salud y el día de hoy haremos un video para ver cómo se realiza el inicio de la alimentación complementaria en los lactantes de 6 meses. Se llama alimentación complementaria porque complementa la lactancia materna o la lactancia artificial para poder cubrir todos los requerimientos del lactante. Esto siempre se enseña en el control del quinto mes que lo realiza la nutricionista, pero en este momento, debido a la contingencia, se está realizando vía telefónica. Por eso, sobre todo para las mamás primerizas, podría ser difícil o complejo de entender cuáles son las cantidades y la idea es que podamos aclarar conceptos básicos también en este video el día de hoy. Esta alimentación complementaria consiste en un almuerzo, que es una sopa puré de verdura más un postre. Vamos a ver los ingredientes ahora. El primer ingrediente que vamos a ocupar es la carne. Esta carne siempre debe ser baja en grasa, ya buscar cortes como la posta negra, la posta rosada o tártaro, por ejemplo, que es un corte bajo en grasa también, que es el que vamos a usar el día de hoy. O sea, en reemplazo de la carne podría ser, por ejemplo, un pollo o un pavo sin piel o también pescados, por ejemplo. La edad de incorporación de los pescados es entre los 6 a los 7 meses y se ha visto en la evidencia científica que mientras antes yo incorpore el pescado, mi bebé menos probabilidades va a tener de ser alérgico a él. No vamos a incluir las legumbres por el momento porque su edad de incorporación es entre los 7 y los 8 meses y el huevo tampoco porque se incorpora entre los 9 y los 10 meses. Si vemos este trozo de carne, es pequeño, ya porque se asimila a una cajita de fósforo o lo que equivale a 30 gramos. Si vemos, aproximadamente es del mismo porte. El segundo ingrediente que vamos a ocupar es una hoja de acelga o espinaca. En este caso tenemos acelga, pero también podríamos intercambiarla más adelante por repollo o por porotos verdes, brócoli para ir cambiando el sabor también de la papilla. Ya recordemos que todos estos ingredientes son solamente para una papilla. Si en su casa la quieren hacer para dos o tres días, la idea es que vayan multiplicando o triplicando estos ingredientes. Esta hoja equivale a 15 gramos y es solamente una. El próximo ingrediente que vamos a usar es el zapallo amarillo en este caso, que podríamos asociarlo a una cajita de fósforo, ya que aproximadamente la porción tiene 30 gramos. Este zapallo podríamos cambiarlo también por zapallo italiano, por champiñones, betarraga o berenjena también. El otro ingrediente que vamos a utilizar es la zanahoria, que podríamos ocupar un cuarto de la zanahoria o más o menos del mismo porte de una cajita de fósforo también. La papa es el otro ingrediente y si vemos es una papa pequeña que es del porte de un huevo y equivale a 50 gramos. En este caso vamos a utilizar arroz, ya en su casa podrían intercambiarlo por fideos, por sémola, quinoa o incluso avena, pero en este caso ocupamos el arroz y la medida en crudo es de una cucharada como esta. Y por último vamos a ocupar aceite, en este caso vamos a usar oliva, pero en su casa podrían utilizar aceite de maravilla, canola e incluso aceite omega 3 que venden exclusivamente para bebés. La porción que vamos a usar es solamente de una cucharadita de té, pero la vamos a reservar porque es para cuando la papilla ya esté lista. Una vez que tenemos todos los ingredientes el próximo paso es ponerlos a cocer, ya es importante que sepamos en la casa que no todos los alimentos que vamos a utilizar tienen el mismo tiempo de cocción. Lo primero que vamos a poner en la olla en agua hirviendo es la carne, luego esperamos unos 5 minutos y lo próximo que vamos a poner son el zapallo, la zanahoria, la papa y el arroz. Esperamos unos 10 a 15 minutos y ponemos la acelga, esperamos unos 5 minutos más y ya está lista la sopa puré de verduras. Aproximadamente demora unos 20 a 25 minutos la sopa en total. Incluimos todos los ingredientes y podemos agregarlos sin agua o con muy poca cantidad, ya dependiendo de la consistencia que nos quede podemos ir agregando agua de la misma cocción hasta lograr la consistencia deseada. Ya tenemos lista la papilla, servida ya esta porción equivale a 150 gramos o 3 dedos de taza. Debe tener esta consistencia ya que es de papilla en el fondo que no sea ni muy líquida ni muy gruesa y esta es la porción que debiese llegar a consumir el lactante entre los 6 hasta los 8 meses. Ya tenemos todo ese tiempo para que alcance esta cantidad. Al principio la referencia que tenemos es que comiencen con un dedito de taza o lo que equivale a 50 gramos. Ellos tienen un reflejo que se llama extrusión en el fondo que va a ser que traten de botar la comida y también un fenómeno que se llama neofobia que es el miedo que tienen de probar alimentos nuevos. Recordemos que ellos están acostumbrados a comer consistencias líquidas como la lactancia materna o lactancia artificial y nosotros le estamos incorporando una nueva consistencia. Entonces lo más importante es tener paciencia y pensar que tenemos desde los 6 hasta los 8 meses para que ellos alcancen esta cantidad. Y por último lo que debemos agregar es el aceite. Como ya dije es solamente una cucharadita y siempre va en crudo. El postre siempre es fruta. En este caso utilizamos manzana cocida y la pasamos por la juguera. La manzana debe ser aproximadamente de este tamaño, 100 gramos o 2 dedos de taza. Esta porción se va a mantener en el lactante, en el fondo como postre siempre. La primera semana en que empezamos a incluir el postre la idea es que vaya la fruta cocida. Pero luego después de la segunda semana ya podemos incluir frutas crudas, cualquier tipo de fruta pero siempre teniendo cuidado con las que tienen pepitas como la frutilla por ejemplo. Pero podemos pasarla perfectamente por un colador o sedazo y darle cualquier tipo. Algo muy importante que debemos incluir sí o sí es el agua. Desde los 6 meses apenas el niño comienza la alimentación complementaria es importante también incorporar agua. La idea es que sean entre 20 a 50 ml unas 2 a 3 veces al día separadas de la alimentación. Ya sea la hora de almuerzo o entre medio de la lactancia. Podemos darle con una cuchara, igual que la sopa puré de verduras o podría también ser mamadera en caso de los niños que están con lactancia artificial. Lo importante sí en el caso de que demos con cuchara es que sea una cuchara lisa y suave igual que la que ocupamos para la papilla. Y de esta manera estaremos alimentando a nuestros bebés de manera correcta y saludable también. San Vicente previene.